Según una orden presidencial de Donald Trump en noviembre del 2019, dijo que Nicaragua representa una amenaza para el territorio estadounidense y con actual política exterior las sanciones pueden acelerarse, dijo Roger Arteaga. Esta orden presidencial 13.8.51 está vigente y quien ejecuta esta orden presidencial es el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado. Por lo tanto, yo considero que como esto fue también extendido por un año más, o sea hasta noviembre del 2020, en cualquier momento Estados Unidos, el Departamento del Tesoro y el Departamento de Estado, sin pedirle permiso a nadie, pueden crear sanciones severas contra Nicaragua. Si Nicaragua continúa trabajando y tratando de mantener relaciones demasiado estrechas con Irán, un país que ha sido declarado como un país terrorista. Así que yo creo que Nicaragua debe pensar muy bien si esta amistad con Irán beneficia o perjudica a Nicaragua. Roger Arteaga mencionó de qué manera las sanciones pueden afectar a los nicaragüenses. En primer lugar, ya hemos visto que las sanciones han ido contra personas y también contra instituciones. Y aquí con la sanción al DNP, Nicaragua creyó que al trasladar las funciones de DNP al Ministerio de Energía y Minas, con eso se iba a resolver el problema de la sanción. Y no es así, porque también con esta orden puede ser sancionado el Ministerio de Energía y Minas. Y no se para esto, porque aquí cualquier institución del Estado puede ser sancionada. Recuerden que en Venezuela el Banco Central está sancionado por los Estados Unidos. O sea, no importa que sea un ministerio o una institución, estas sanciones pueden caer si Nicaragua no reflexiona con esta cercanía y amistad con un país que no nos da nada, que no nos beneficia en nada, sino más bien nos perjudica. Para Noticias 12, Castalia Zapata.